entonces aquí estamos en la lección o la página número 11 del libro estimadores adaptivos parte 1 que bueno como mencioné recién en los anuncios logísticos se entregó un poco tarde por eso es que la vamos a ver más o menos en detalle ahora en la parte 2 eso sí ya está la parte 2 ya está en app para que la revisen antes del lado del próximo lunes para que tengamos tiempo de hacer una actividad eso entonces recordar un poco la lección anterior donde vimos lo que era un estimador óptimo entonces ahí me falta a mí prender y cabra la semana pasada entonces como iba diciendo vimos lo que era un estimador óptimo y en particular vimos varios conceptos porque un estimador óptimo es siempre óptimo según un criterio entonces lo que finalmente aprendimos fue a cómo supuestos nos llevan a un criterio y ese criterio nos lleva a optimizar nuestro estimador y que por ende va a ser óptimo bajo esos supuestos y bajo ese criterio eso significa que ya no estamos diseñando estimadores o filtros como en la unidad 2 donde teníamos como un requisito tenemos un requisito que era por ejemplo que la frecuencia de corte fuera a 50 hertz y que el filtro sea pasa bajo y diseñamos en base a eso de los teníamos fórmulas teníamos como recetas para construir esos filtros ahora en cambio los filtros son un poco más dinámicos porque se diseñan como a partir de los datos proponemos un criterio y en base a datos optimizamos nuestro estimador y vimos en detalle el filtro de biner que es bueno uno de los de los filtros o de los estimadores óptimos más más clásicos y el filtro de biner tenía varios supuestos entre ellos el supuesto de que la data era estacionaria data estacionaria recordar significa que sus momentos estadísticos es decir su media su varianza su correlación etcétera no cambian en el tiempo o sea así si yo veo esa señal ayer hoy día o mañana sus estadísticos van a ser los mismos y eso es un supuesto grande porque es un supuesto importante porque es lo que nos permite escribir una matriz de correlación que eran los ingredientes fundamentales del filtro de biner entonces qué pasa si ese supuesto no se cumple muchas veces no se cumple muchas veces nuestras señales son no estacionarias sus estadísticos no no las podemos modelar como si sus estadísticos estuvieran digamos fijos en el tiempo o simplemente no podemos asegurarlo entonces en ese caso donde estamos en una señal no estacionaria no podemos usar el filtro de biner directamente y más que eso lo que necesitamos ya no es un estimador que lo optimizamos una vez simplemente sino un estimador que lo vamos optimizando a medida que los datos llegan que pueda compensar todo tipo de comportamiento que vaya apareciendo los datos y eso es lo que se llama un estimador adaptivo entonces el concepto de óptimo que vimos la semana pasada que sigue siendo al igual que los filtros de la unidad 2 algo que lo optimizamos y se queda como ahí estático ahora lo vamos a llevar a la parte adaptiva o sea vamos a optimizar pero vamos a optimizar a medida que llegan los datos entonces siempre va a ser óptimo con los datos que yo estoy viendo ahora este entonces es un estimador de tipo adaptivo o sea los coeficientes del filtro se van a ir adaptando a medida que lleguen nuevos datos y esto entonces puede servir en en hartos escenarios por ejemplo el escenario donde la señal y el ruido cambian en el tiempo donde no podemos hacer ningún supuesto en los estadísticos o los datos llegan continuamente como un stream todos estos tipos de escenarios sería mucho mejor un estimador adaptivo que uno simplemente óptimo y aquí hay algunos ejemplos de aplicaciones de los estimadores de los estimadores óptimos ya vimos aún este la clase pasada con el filtro de viner que es identificación de sistema donde tenemos un tenemos un sistema que no conocemos una caja negra y nosotros aprendemos un filtro como que aprende a imitar este sistema entonces por ende lo que descubrimos aquí es los coeficientes del sistema se vuelve un modelo del sistema por eso se llama identificación de sistema lo vimos en este caso con una con el filtro de viner y una regresión polinomial pero por supuesto asumiendo que la data era era estacionario en el caso no estacionario tendríamos que usar un filtro adaptivo entonces podemos hacer identificación de sistema podemos hacer cancelación de ruido tenemos una señal contaminado con un con un ruido y lo que queremos tratar de hacer es eliminar ese ruido podemos hacer predicción también vimos el ejemplo de cómo vamos a predecir la clase pasada pero por supuesto ahí asumimos asumimos estacionaridad entonces en esta clase vamos a hacer predicción en señales que son no estacionarias y vamos a ver vamos a ver cómo cómo podemos resolver ese problema usando filtros adaptivos de hecho creo que en el ejemplo incluso se muestra la comparación entre viner el filtro de viner y el filtro lms y bueno eso ahí tenemos varias aplicaciones y algunas de estas las vamos a ver en la clase de hoy y para entender cómo adaptar este filtro necesitamos primero estudiar gradiente descendente porque es el criterio el criterio de optimización que vamos que vamos que es en línea y que vamos a utilizar entonces el antes de ir directo al filta los filtros adaptivos vamos a ver un poco de gradiente descendente que bueno no sé si ustedes tuvieron ya el curso de inteligencia artificial o hicieron el curso de computación científica donde y tal vez vieron esto yo no voy a asumir eso lo voy a presentar como si nunca lo hubieran visto entonces gradiente descendente vamos a decir que tenemos un estimador un filtro etcétera con un vector de pesos w que tiene largo l más 1 ya tenemos l más un parámetros que tenemos que optimizar y vamos a asumir que tenemos una función de costo que ahora voy a llamar jota por ejemplo en la clase pasada usamos el error medio cuadrático esa es una función de costo pero no es la única entonces aquí estoy usando la función de costo como genérica j de w que recibe el vector de pesos o sea recibe un número un vector de l más un coeficiente y retorna un valor real que me que que está correlacionado con la calidad de mi modelo esa es finalmente una función de costo o una función de pérdida una función más o menos genérica es función de los parámetros y que me retorna un número que me dice si mi modelo está bien o está mal ahí viene entrando más gente entonces si tenemos esa función de costo que que es capaz de medir la calidad de mi modelo podríamos pensar en un algoritmo muy sencillo como el que está acá donde partimos con una solución inicial w cero y vamos modificando este w ya que tiene esta condición inicial pero lo vamos modificando paso a paso tal que siempre la pérdida o el error o el costo sea menor que en el paso anterior y cuando eso cuando se cumple un cierto criterio por ejemplo he actualizado una cierta cantidad de veces o el error está bajo un cierto umbral que yo predefiní o la diferencia entre estos j de wt más 1 y de wt ya no es significativa cualquiera de esos criterios podríamos usarlo para detener este entrenamiento este ajuste entonces estos son como los pasos conceptuales una inicialización una iteración donde vamos modificando w tal que el costo o el error disminuya y después una detención ante un cierto criterio esto es súper genérico ahora lo vamos a ir como especificando un poco entonces lo primero que vamos a especificar es cómo hacemos la modificación iterativa y la modificación iterativa es donde aparece la regla de gradiente descendente entonces esta regla nos dice que wt más 1 es igual al peso anterior menos un coeficiente que se llama la tasa de aprendizaje o también se llama el paso por la derivada de j de w eso es entonces la regla de gradiente descendente entonces lo que tenemos que pensar es que si j viene a ser como una especie de superficie o curva de error la derivada lo que nos está dando es la pendiente entonces el gradiente descendente al decir tenemos menos la derivada de j significa que estamos yendo en la dirección del negativo de la derivada o del negativo de la pendiente o sea que estamos yendo hacia abajo eso así lo podemos imaginar geométricamente yo después tengo un ejemplo una figura para mostrar eso pero es bueno que lo reconozcamos aquí al tiro en la ecuación entonces el de j de w el menos de j de w me da la dirección en que yo me estoy moviendo y el mu viene a ser cuánto yo me muevo o sea este término es dirección y el otro término es el paso justamente qué tan largo es el paso que yo doy eso yo lo controlo con mu ya entonces bueno ahí está lo que ya expliqué acá hay un poco de justificación de por qué se ocupa el gradiente descendente si hacemos una expansión de Taylor de j en w t vamos a encontrar esto que básicamente nos dice que si mu es mayor que cero y j es convexo entonces se cumple esta condición que habíamos puesto acá que el j de w t más uno siempre es menor que el j de w t ahora igual que sea convexo eso no siempre ocurre pero bueno esa es la garantía entonces de nuestro de nuestro gradiente descendente que va a llegar a un punto a un punto estacionario un punto estacionario podría ser un mínimo un mínimo global un mínimo local o un punto silla cualquiera de esos pero va a llegar eventualmente a uno de esos ya y aquí hay unos ejemplos gráficos que podemos estudiar entonces aquí yo tengo un j una función una función j de w que es simplemente esta curva azul es una como una curva de error o de costo inventada tengo calculado el gradiente de j lo tengo calculado a mano tengo aquí mu tasa aprendizaje 15 iteraciones un vector de pesos inicial en cero y luego simplemente voy guardando cada uno de los pesos usando la regla de gradiente descendente entonces wk es igual a wk más uno menos mu por el gradiente de wk más uno aquí está la regla de gradiente descendente es bueno resulta si es el lambda que es lo que es ahí lambda esto si ah perdón me buse tal vez muy muy pitónico esto es una función anónima nunca habías escuchado lo que son no ya una esto no puedo escribir aquí pero lo voy a escribir en el chat esto es lo mismo que esto def así eso que está ahí es lo mismo que estoy escribiendo en el chat entonces como una forma compacta de escribir funciones no eso son las famosas lambdas de programación funcional pero en este caso como es una lambda sencilla tal vez es más fácil imaginarlo como lo que acabo de escribir en el chat y después yo la puedo llamar así grad j abro paréntesis y le doy el w igual que una función lo mismo que el bueno el j en realidad no lo estoy llamando acá porque solamente lo dibujé la regla de gradiente descendente solamente ocupa el gradiente de j entonces aquí arbitrariamente estoy usando tres tres soluciones solamente para mostrar qué pasa con distintas soluciones estas son estas son las soluciones iniciales que yo las escogí arbitrariamente una que está cerca de cero una que está en cero cuatro y una que está en uno coma nueve solamente para que se vea a dónde van cada uno de estos puntitos y estoy dibujando el gradiente de hecho estoy dibujando esto muy por el gradiente como una flecha ya que tiene dirección por supuesto y magnitud entonces fíjense por ejemplo este tiene una flecha que va hacia la izquierda podemos ver que la pendiente o sea la pendiente la dirección de descenso en este caso es hacia la izquierda este tiene una flecha a la derecha porque la dirección de descenso hacia la derecha y este tiene una flecha a la derecha pero muy pequeña muy incipiente porque se fijan no está en una pendiente tan abrupta como este de aquí entonces se va a mover un poquito nomás entonces ahí esa es la siguiente iteración la siguiente iteración la siguiente iteración y así a este le empieza a crecer la flecha cada vez más porque se va acercando a la pendiente más abrupta y este que está llegando como a un pozo a estos dos que están llegando como a un pozo la flechita ya casi es muy pequeña avanza, 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 avanza y al final los dos que estaban a este lado se encuentran aquí y el que estaba acá se queda acá a eso me refiero entonces que eventualmente las soluciones llegan a un punto estacionario en este caso es el mínimo global de la función que estas dos soluciones llegaron a este mínimo global y esta que está acá llegó a un mínimo local porque de aquí con esta tasa de aprendizaje y con este gradiente descendente con este criterio no va a poder salir de acá o sea, llegó a este punto donde la derivada es cero significa que ya no se va a mover más y el punto entonces esto es como simplemente para que entendamos un poco cómo funciona gradiente descendente y sus limitaciones entonces aquí puse advertencia dependiendo de dónde partimos la solución final es distinta el gradiente descendente puede quedarse de repente atorado en lo que se llama un mínimo local o un punto silla y lo otro es que el parámetro de la tasa de aprendizaje que en este caso es 005 es bastante sensible aquí estoy mostrando qué pasa si ahora ocupo un MUC que es 10 veces más grande entonces eso significa que las flechas son 10 veces más grandes fíjense lo que ocurre entonces están dando pasos tremendos fíjense este tiene la flecha de un paso va a llegar aquí al otro lado igual es una casualidad que hayan llegado a este mínimo local pero el punto es que con una tasa de aprendizaje muy alto muy alta como en este caso las soluciones van a quedar rebotando pueden quedar rebotando en esta superficie de error por mucho tiempo y podrían ni siquiera converger entonces este parámetro es bastante sensible en general si se usa un valor pequeño entonces vamos a llegar a un mínimo local eventualmente el problema de un valor demasiado pequeño es que esto que yo mostré aquí podría demorarse mucho si es demasiado pequeño los pasitos van a ser muy muy cortos entonces ese es como el trade off si yo lo hago demasiado chico voy a estar esperando que esto converja por mucho tiempo si yo lo hago demasiado grande esto podría no converger nunca porque se puede saltar los mínimos locales de tan grande que es el mundo entonces de hecho aquí en este ejemplo se saltaron el mínimo global entonces esas dos cosas es importante tenerlas en cuenta y en particular este el de la tasa el de la tasa de aprendizaje que acabamos de ver influye al algoritmo que vamos a ver a continuación bueno aquí hay un poco de explicación o más bien de relación del filtro de Wiener que vimos la lección pasada con gradiente descendente porque el filtro de Wiener se puede entrenar con gradiente descendente de hecho se llega a una solución que es prácticamente equivalente o sea en el caso del filtro de Wiener obviamente uno puede como uno puede tomar la derivada igualar a cero y encontrar al tiro el óptimo conviene hacer eso pero en este caso lo que simplemente lo que quería mostrar es que con gradiente descendente uno también puede llegar a la solución de forma iterativa eso podría ser interesante por ejemplo si el RUU es una matriz muy grande muy difícil de invertir entonces a veces conviene entonces en vez de invertir la matriz hacerlo iterativamente como se muestra acá este era un apartado esto no es muy importante para lo que vamos a ver ahora solamente mostrar que el filtro de Wiener que lo resolvimos como derivando igualando a cero también se puede resolver con gradiente descendente y lo último antes del filtro que nos interesa en esta clase que quería mostrar es esta esta versión de gradiente descendente que se llama gradiente descendente estocástico entonces como vimos el filtro de Wiener es óptimo pero no adaptativo necesitamos tener un dataset un conjunto de muestras de tamaño N para el cual calculamos RUD y RU entonces usamos todos los datos que tenemos hasta ese momento y actualizamos nuestro filtro o más bien aprendíamos nuestro filtro y eso asumiendo entonces que los datos en este dataset tienen todos los mismos estadísticos porque si no no podríamos calcular esto o sea teníamos que asumir que la señal era estacionaria ¿y cómo extendemos esto entonces ahora al caso no estacionario? en el caso no estacionario lo que queremos hacer es actualizar no con todos los datos sino con un pequeño conjunto de datos y de hecho queremos ir actualizando a medida que lleguen datos y eso es lo que se llama una estrategia de tipo minibatch entonces en gradiente descendente estocástico tenemos unos pesos que se pueden adaptar luego de ver por ejemplo un dato o un pequeño conjunto de datos que es lo que se llama un minibatch y esto es distinto a lo que hacía el filtro diviner que se actualizaba con todo el dataset con n datos entonces aquí ya no me importa si la señal es o no estacionaria porque yo me voy a adaptar a lo que llegue no voy a adaptarme una vez y quedarme ahí para siempre entonces gradiente descendente estocástico es simplemente aplicar esta regla de gradiente descendente que ya vimos acá es aplicarla pero para los datos a medida que llegan en lugar de los datos que con todos los datos de hecho este es un ejemplo de gradiente descendente que ocupa todos los datos porque RUU y RUD necesitan todos los datos para calcularse entonces lo que queremos hacer es extender esta idea al caso estocástico y con eso podemos pasar al algoritmo list mean square o LMS que es como el centro de esta clase y que bueno consiste principalmente en que vamos a definir un J porque hasta ahora no hemos definido qué J vamos a usar entonces vamos a ver un J que nos permite hacer esta actualización a medida de que lleguen los datos y eso es lo que va a dar como vida a este algoritmo entonces el filtro LMS podríamos se puede considerar de hecho como una extensión del filtro de VINER al caso no estacionario porque es usar gradiente descendente estocástico sobre el filtro de VINER eso es lo que se conoce entonces como el algoritmo LMS fue inventado en 1960 así que un algoritmo clásico no requiere ningún conocimiento estadístico del proceso tampoco requiere invertir ninguna matriz de correlación por ende primero no hace supuestos fuertes como el filtro de VINER y tampoco es computacionalmente costoso porque invertir la matriz en el filtro de VINER era costoso este algoritmo entonces se ajusta de manera online o sea a medida que lleguen los datos y además de forma recursiva esa es como la clave para que sea eficiente eso entonces partamos lo primero es entonces definir una función de costo y en este caso la función de costo es como una versión más sencilla de la del filtro de VINER en el filtro de VINER usamos el valor esperado del error pero aquí abandonamos el valor esperado vamos a usar simplemente el error instantáneo esto es lo que se conoce como el error instantáneo porque el JDN solamente depende del error del último error del error actual de hecho entonces tenemos el error cuadrado pero no hay valores esperados significa que esta es nuestra función de costo finalmente podemos pensar que como dije recién que es una versión más sencilla del filtro del filtro de VINER entonces a diferencia del filtro de VINER no estamos aplicando el valor esperado al error cuadrático estamos usando una versión instantánea de la función de costo del filtro de VINER y bueno a esto por supuesto podemos calcularle su derivada necesitamos la derivada de JW que en este caso como tenemos esta expresión aquí bueno todo esto es en realidad E entonces tenemos E cuadrado entonces nos va a quedar 2 por E por la derivada de lo que está dentro que es la derivada con respecto a W entonces va a salir U de N menos K y bueno un signo menos porque aquí hay un signo menos multiplicando el W y eso es entonces la regla de actualización y ahora si juntamos eso con el gradiente descendente vamos a tener que W N más 1 es igual a W N más 2 por MU el paso por el error y por la entrada y esto por supuesto para todo para cada uno de los pesos del filtro que en este caso dijimos son bueno creo que no lo dije pero son L más 1 del 0 al L y si pensamos ya esto como matrices y vectores o sea esto esto es un componente de un vector de pesos entonces aquí usé negrita para mostrar que esto es un vector entonces el W N más 1 es igual a W N más 2 por MU por el error N por la entrada N ya entonces eso es lo que se conoce como la regla de actualización LMS regla LMS o regla de Widrow-Hoff que son los señores que inventaron este algoritmo entonces llega una nueva entrada calculamos su error y actualizamos los pesos eso es básicamente lo que vamos a hacer y aquí no hay ninguna inversión de matrices no hay nada es un algoritmo recursivo porque el peso el peso nuevo depende del peso anterior bueno aquí hay un poco de fundamento teórico de la convergencia del algoritmo LMS para un número grande de muestras supuestamente esto debería converger al W óptimo y además hay algunas condiciones condiciones bajo las cuales el mu o sea el valor de mu nos garantiza una convergencia finalmente lo importante recordemos que si vamos de nuevo al gradiente descendente estocástico o al gradiente descendente queremos escoger un mu tal que no nos pase esto o sea queremos que el algoritmo converja entonces el mu necesitamos que sea que sea lo suficientemente pequeño para que esto no ocurra necesitamos una cota superior de hecho y aquí hay una cota superior claro que esta cota igual tiene un problema porque depende de la matriz de autocorrelación entonces solamente sirve en el caso estacionario yo a pesar de que existen estos algoritmos de o sea perdón estas pruebas y estos teoremas creo que siempre es mejor encontrar esto experimentalmente hacer pruebas que es como lo que vamos a hacer ahora bueno y antes de pasar a implementaciones y ejemplos hay una última cosa que quería mostrar que es este algoritmo NLMS que viene a solucionar algunos problemas del LMS de hecho hace que sea mucho más amigable de su convergencia entonces esta es la regla LMS ya el WN más 1 es igual a WN más este término que lo podríamos llamar delta WN y esta figura esta figura no la hice yo por eso es que la notación es un poco distinta pero ahí te he explicado un poco la transformación de la anotación de la figura a la anotación del libro entonces esta figura está mostrando que es lo que ocurre tenemos un vector de pesos W y llega un nuevo ejemplo un nuevo dato que aquí lo habíamos llamado U pero esta la figura lo llama X entonces lo que estamos haciendo es sumar este delta peso que tiene la dirección de U es un vector que tiene la dirección de U entonces delta W es paralelo a X o paralelo a U en nuestra anotación entonces W más este delta W me da el nuevo W WK más 1 así lo podemos interpretar como geométricamente y bueno X es un vector en este caso estamos imaginando que tiene tres componentes porque estamos en un espacio tridimensional pero en realidad podría tener podría tener mucho más L más 1 de hecho entonces lo importante que tenemos que notar aquí es que los cambios del vector o sea estos delta W son paralelos a la entrada y si la entrada es un vector un vector con L más 1 componentes o L componentes o lo que sea vector de largo arbitrario ese cambio va a estar dominado por el U más grande y en realidad a nosotros no nos interesa eso no nos interesa que un solo U como que domine hacia donde se va a ir el vector de peso entonces en ese caso se ocupa lo que se llama o la corrección en este caso es esto que se llama el algoritmo LMS normalizado que es idéntico o sea todo esto hasta acá es idéntico al LMS la única diferencia es que el U perdón el U la entrada se entrega normalizada y normalizada significa que el vector U está dividido por su norma su norma cuadrada lo que está acá entonces este denominador aparece una pequeña constante delta que es como solamente para asegurar que no haya una división por cero porque si este si el U es un vector de puros ceros entonces esto va a ser cero y cero dividido cero nos ponemos en aprietos entonces aquí hay un delta que es solamente para asegurar que no haya una división por cero y este es el algoritmo entonces este NLMS es el algoritmo que yo voy a implementar aquí y que se los voy a mostrar con algunas aplicaciones entonces filtro NLMS que es lo que estoy haciendo acá yo lo creé como lo implementé como una clase bueno en realidad esto es una de las formas de implementarlo se puede implementar como funciones etcétera yo lo implementé como una clase que tiene entonces un inicializador un constructor donde le está indicando está guardando el número de coeficientes la tasa de aprendizaje que se va a usar el valor de delta y el vector inicial de pesos ya que en este caso va a partir la solución en cero y después tiene una función update que va a ejecutar la regla la regla NLMS para una pareja UNDN o sea recordemos que necesitamos el U la entrada y la salida deseada ya eso es lo que necesitamos para para actualizar entonces aquí está primero la norma de U el denominador que vimos recién después el cálculo de la salida del filtro que en este caso es o sea el producto matricial entre W y la entrada ya después calculamos el el error DN DN menos IN lo multiplicamos por la entrada normalizada por el MU y por 2 y eso se lo sumamos al vector de pesos entonces lo que retorna esta función update es la salida del filtro o sea esta entrada multiplicada por el peso actual me da la salida del filtro y además hace la actualización del peso entonces aquí está un poco más en detalle lo mismo que acabo de decir recibe el orden del filtro la tasa de aprendizaje se asume un vector de pesos iniciales nulo pero en realidad podríamos podríamos modificar esta función para que reciba un vector de peso inicial y luego lo que hace es que la función update necesita un UDN un DDN y esta función además retorna la salida del filtro que es WN transpuesto por UN y vamos a ver de hecho ¿cuántos ejemplos? un ejemplo el ejemplo de predicción va a quedar para la próxima sesión en realidad vamos a ver un ejemplo que es este que se llama Adaptive Line Enhancement o ALE que es un sistema adaptativo para eliminar ruido ya entonces lo que queremos aquí tenemos unos datos que vienen contaminados con ruido y los datos son no estacionarios los estadísticos van a ir cambiando en el tiempo entonces no podemos usar un filtro de Wiener porque un filtro de Wiener asume estacionalidad tampoco tampoco podemos usar un filtro estático lo que tenemos que hacer entonces es aprender un filtro que es adaptativo y en este caso lo que vamos a aprender el estimador que vamos a aprender se comporta como un filtro pasabanda y que va ajustando su frecuencia en el tiempo entonces en este caso lo que tenemos que decir cada aplicación finalmente del filtro NLMS lo que nos lleva es a decidir como a formular el problema es como qué va a ser la salida deseada si se acuerdan en la clase pasada por ejemplo vimos el ejemplo de predicción donde la salida deseada era el U en el futuro y eso ya era suficiente para entrenar un modelo que predice aquí en cambio vamos a usar esto como salida deseada entonces el valor predicho por el filtro va a ser la señal U pero libre de ruido blanco ya la salida deseada es la entrada y ahora por qué el filtro o sea por qué este filtro anula el ruido blanco y eso se debe a que el ruido blanco no tiene correlación y algo que no tiene correlación no puede ser predicho por el filtro entonces este filtro como que naturalmente va a eliminar el ruido blanco si es que hacemos esto yo sé que tal vez suena como un poco raro pero veámoslo en acción entonces digamos que tenemos una señal u que es igual a s más n entonces s es señal y n es ruido blanco y lo que queremos es limpiar u para obtener s y vamos a asumir que además que s es como una señal determinista que es lo que estoy definiendo es una señal sinusoidal y n es ruido blanco entonces aquí tenemos u de s más n y aquí estoy simulando un cambio en la media entonces aquí estoy mostrando esta gráfica está mostrando la señal la línea celeste es la señal limpia entonces una sinusoide que de repente en un cierto tiempo en un instante dos pum pega un salto sin embargo nosotros no estamos trabajando con la señal azul sino que lo que tenemos son los puntitos azules que son en este caso los datos los datos que están contaminados y lo que nosotros querríamos con este filtro es aprender a recuperar la línea azul a partir de los puntos y en este escenario donde hay no estacionalidades ahora aquí hay una no estacionalidad que es como fácil de identificar pero igual sirve como para ejemplificar esto entonces aquí creé los datos y aquí estoy haciendo el entrenamiento o la adaptación estoy haciendo una estoy considerando 20 coeficientes un filtro de largo 20 y estoy probando distintas tasas de aprendizaje por eso estoy haciendo este ciclo aquí pero en realidad un entrenamiento es más o menos lo que estoy marcando acá que es inicializar el filtro decirle el L decirle el MU y empezar a predecir entonces empezar a hacer filter.update entregándole en este caso la entrada que son los L coeficientes hacia atrás y el U actual y lo que me está devolviendo entonces el filtro es la línea roja entonces aquí lo que quería mostrar es entonces cómo cambia cómo cambia el resultado con distintos valores de MU y aquí hay MU 001 que es el más pequeño que yo escogí entonces lo voy a mover hay MU 0016 entonces se fijan que al tiro como que aumentó su velocidad se nota más bien acá como en la parte donde hay un cambio finalmente el MU controla qué tan rápido el filtro se adapta a un cambio entonces eso el siguiente 0027 se adapta más rápido aún 046 se adapta más rápido pero tiende como a sobre adaptarse tal vez si uno lo piensa como por ponerle un nombre aquí seguimos viendo la sobre adaptación de hecho vemos que se está como sobre ajustando un poquito al ruido de aquí arriba ahí está súper sobre ajustado al ruido ya no está siguiendo bien la señal azul y finalmente ya para un muy grande en este caso uno como que diverge totalmente la solución entonces ahí está como todo el trade-off desde los mu grandes que implican inestabilidad y sobre ajuste y los mu pequeños que implican que el filtro se actualiza demasiado lento ya entonces es el mismo trade-off que vimos para el gradiente descendente si el mu es muy chico la adaptación va a ser lenta y podría ser demasiado lenta para lo que queremos hacer si el mu es muy grande entonces podría diverger y nunca llegar a una solución a una buena solución entonces aquí podemos ver que por acá está como la buena solución si queremos que esto sea más rápido para ajustarse entonces ahí necesitamos ya otros filtros de hecho la próxima clase que es el material que ya dije que ya está arriba se ven dos filtros y uno de ellos es el filtro RLS que es como una versión turbo del LMS más costosa pero mucho más rápida más rápida en el sentido de que se adapta más rápido a los cambios más que LMS eso bueno entonces es importante la tasa mu controla la velocidad de adaptación una tasa demasiado grande hace que el filtro sea inestable entonces la idea es buscar experimentalmente mu porque finalmente el valor óptimo de mu depende del problema depende del L que uno escoja entonces no hay una forma fácil de tener un mu adecuado y aquí hay otra cosa que quería mostrar entonces tomando el mejor caso el mu 002 bueno aquí no se muestra pero está entre medio de este y del anterior pero por ahí podríamos suponer que está la mejor solución entonces tomando ese filtro que se adapta con mu 002 lo que hice fue obtener la respuesta en frecuencia entonces la respuesta en frecuencia va como cambiando en el tiempo porque el filtro va evolucionando entonces aquí está la respuesta en frecuencia aquí está la no estacionalidad y aquí bueno sigue evolucionando la respuesta en frecuencia como en todo este rango de tiempo entonces lo que quería mostrar eran dos cosas es que primero que la respuesta en frecuencia se va modificando en el tiempo entonces aquí hay una barra azul y aquí hay dos barras azules de hecho la barra azul que apareció abajo tiene que ver con este cambio en la media entonces aprendió a ajustarse con este cambio en la media eso tiene que ver esta barra que está aquí en frecuencia cero y lo otro es que nosotros en ningún momento dijimos que esto fuera un filtro pasabanda tampoco dijimos que tuviera 5 hertz o sea la señal es de 5 hertz como se puede ver acá pero nosotros nunca se lo dijimos al filtro sin embargo el filtro lo aprendió aprendió a crear como una banda en torno a los 5 hertz lo cual es super bueno es genial el filtro aprendió solo a hacer este filtrado y además aprendió solo a ajustarse a la no estacionaridad que es lo que muestra la parte de abajo ya eso entonces con el filtro LMS el cuadernillo bueno la página termina aquí con una breve comparación como una comparativa entre filtro de Wiener y gradiente descendente contra algoritmo LMS y gradiente descendente estocástico que son como los dos polos entonces Wiener tiene supuestos ya el supuesto de estacionaridad que nos permite calcular entonces el RU y el RUD en LMS la señal puede ser no estacionaria o sea es menos es menos exigente LMS en términos de supuestos aprendizaje el filtro LMS es determinista en cambio perdón el filtro de Wiener es determinista simplemente derivamos igualamos a cero y resolvemos ese problema el problema de mínimos cuadrados en cambio acá el LMS va aprendiendo que viene como de promediar valores de W es un aprendizaje más bien estadístico que es como muestra esta figura que tomé de un libro uno de los libros de no me acuerdo cuál de las referencias del curso pero lo tomé de ahí entonces el de arriba está mostrando un poco cómo funciona el el filtro el filtro de Wiener donde todos los datos se utilizan para hacer un promedio general que me da RU y RUD en cambio en LMS cada dato me da un estimador nuevo esa es la diferencia de los aprendizajes después optimalidad Wiener es un filtro que es óptimo en cambio el LMS no es óptimo es subóptimo porque es solamente óptimo a nivel local y en el caso de que la señal sea estacionaria LMS tiende a la solución del filtro de Wiener con el tiempo esas son las garantías que veíamos antes en términos de costo el LMS tiene se actualiza online recursivo tiene costo L porque el único costo es la multiplicación de dos vectores de largo L en cambio Wiener como vimos se entrena offline y tiene costo L cuadrado así que es como un orden un orden de magnitud menos costoso y bueno con eso completamos la lección solamente voy a hacer un pequeño spoiler de lo que viene después como dije el material que ya está arriba es del estimadores adaptivos parte 2 que tiene el algoritmo de mínimos cuadrados recursivos o RLS que como dije es como la solución o sea la versión más rápida de aquí hay una comparación a esto me refiero por ejemplo el mismo ejemplo de antes con el filtro LMS y el filtro RLS el RLS se adapta a los cambios más rápido pero tienes que pagar un poco más de costo computacional esa es la diferencia pero se adapta más rápido y también el algoritmo Perceptron que es un clasificador que se va adaptando online que es como el abuelito de las redes neuronales entonces esos dos algoritmos Perceptron y RLS es lo que les pido que revisen para la próxima clase y vamos a hacer una actividad con un filtro RLS que es cancelación de eco un algoritmo un filtro para cancelar el eco en llamadas telefónicas y después como dije ya quedaría la lección 13 que todavía no la termino pero esa ya debería ser la última la última de la unidad 3 y bueno la última del curso así que muchas gracias voy a detener la grabación